Conectamos el circuito de fuerza Primero necesitamos el sistema de alimentación trifásico Luego alimentamos el interruptor termomagnético tripolar Conectamos el KM1 Luego conectamos el KM2 Puenteamos de KM1 a KM2 Acá podemos ver cómo se intercambia el orden de las fases para que haga el giro del motor Conectamos el motor Conectamos el KM3 Conectamos las otras tres bobinas del motor Conectamos el KM4 desde el KM3 Cortocircuitamos el KM4 Por último ponemos el motor a tierra Para la conexión del circuito de mando necesitaremos Un interruptor termomagnético bipolar Un pulsador de emergencia Un pulsador de paro Pulsador de marcha hacia la derecha Pulsador de marcha hacia la izquierda Necesitaremos unos bloques de contactos para estos contactos auxiliares 23, 24 y 21, 22 del KM1, KM2 y KM3 Para este sistema también necesitaremos un relé temporizador Con este viene un socket o base De igual manera necesitaremos una luz piloto para el giro hacia la derecha Y una luz piloto para el giro hacia la izquierda Ahora procedemos a hacer la conexión del diagrama del control del sistema Alimentamos el interruptor termomagnético bipolar Luego ponemos en neutro todas las cargas Conectamos desde el bipolar hasta el térmico Luego desde el térmico hasta el botón de emergencia Luego desde el botón de emergencia hacia el pulsador de paro Del pulsador de paro hacia el pulsador de marcha Luego hacemos la autorretención del KM1 Del contacto normalmente abierto del KM1 Del contacto normalmente abierto del KM2 Luego del NC del KM2 Hacia la bobina del contactor KM1 Alimentamos el pulsador de marcha hacia la izquierda Luego hacemos la autorretención del KM2 Conectamos desde este nodo que sale del normalmente abierto del KM2 Hacia el normalmente cerrado del KM1 Luego salimos desde el normalmente cerrado del KM1 Hacia la bobina del contactor KM2 Ahora necesitamos un bloque de contactos auxiliares Alimentamos el contacto auxiliar normalmente abierto del KM1 Desde el contacto NO del KM1 Necesitamos otro bloque de contactos auxiliares Para el KM2 Conectamos desde este nodo que sale del contacto normalmente abierto del KM2 Hacia el contacto normalmente abierto del KM2 en el bloque auxiliar Cuenteamos la salida de los contactos auxiliares en este punto común Luego salimos desde ese punto hacia el contacto normalmente abierto del KM3 Desde este contacto normalmente abierto del KM3 Salimos hacia el contacto normalmente cerrado de dicho contactor Luego salimos desde la salida del contacto normalmente cerrado del KM3 Hacia la bobina del temporizador Acá podemos ver que la bobina del temporizador la alimentamos por el terminal 2 y por el terminal 7 Y vemos que el terminal número 1 es un común para los contactos normalmente cerrado y normalmente abierto Entonces alimentamos este común Como podemos ver este terminal 1 es un común para los contactos normalmente cerrado y normalmente abierto del temporizador Entonces alimentamos desde el contacto normalmente abierto del KM3 Hacia ese punto común Salimos desde el normalmente cerrado del temporizador hacia el normalmente cerrado del KM3 Luego de la salida del normalmente cerrado del KM3 a la bobina del contactor KM4 Conectamos la salida del contacto normalmente abierto del temporizador hacia la bobina del KM3 Cerramos la autorretención del KM3 desde la misma bobina del KM3 Ponemos el retorno a la luz piloto hacia la derecha Y ponemos el retorno de la luz piloto hacia la izquierda Probamos el sistema Activamos el interruptor termo magnético tripolar para el circuito de fuerza Activamos el interruptor bipolar para el circuito de mando Pulsamos el botón de marcha hacia la derecha Enciende el motor y aumenta progresivamente su velocidad hasta alcanzar un 75% Entra el KM1 contactor de línea y entra el KM4 contactor de estrella El temporizador hace un conteo regresivo mientras el motor adquiere velocidad en configuración estrella Una vez para el temporizador cierra sus contactos normalmente abiertos y abre los contactos normalmente cerrados Sale el contactor estrella y entra el contactor triángulo El motor alcanza su velocidad nominal Pulsamos el botón de giro hacia la izquierda Enciende el motor hacia la izquierda y aumenta progresivamente la velocidad hasta alcanzar un 75% de su velocidad nominal Entra el KM2 contactor de línea y entra el KM4 contactor de estrella Pasado un tiempo se detiene el temporizador cerrando sus contactos normalmente abiertos y abriéndolos normalmente cerrados Sale el contactor de estrella y entra el de triángulo El motor alcanza su velocidad nominal No se vale el que sí No se vale el que sí